Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día. Los alimentos triturados son adecuados para realizar la transición alimentaria del bebé a partir de los seis meses, pero esta etapa no debe prolongarse más allá de los 10 o 12 meses de edad. Hoy vamos a hablar de alimentación infantil y para ello tenemos con nosotros a Esther Lorente, dietista-nutricionista. Antes vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema que abordamos hoy en el Espacio de Opinión Pública. Pues no sé, supongo yo que a partir de que le salen los dientecitos. Unos van más atrasados, otros van más adelantados. Yo los míos, pues por ejemplo, han empezado a tomar a partir de los seis meses o así. El niño puede tomar o debe tomar alimentos triturados hasta un año. A partir del año ya puede tomar cualquier alimento o casi cualquier alimento. A partir de los siete meses habrá que empezar a ingerir o los ocho meses empezar a ingerir ya alimentos en los que tenga que masticar. Y sobre todo hasta los cinco meses como mínimo tomar el pecho de la madre. Desde los seis meses hasta que ellos puedan comer normalmente como un adulto. Pues yo creo que no. Siempre lo natural es mucho mejor. Si se lo preparamos las madres estamos más seguras de lo que comen. Y yo creo que sí. No sé si será así, pero yo creo que sí. De hecho, a mi hijo hasta que tenía un añito siempre ha comido potitos. No, indudablemente no tiene nada que ver. Creo que algo conservarán de vitaminas o proteínas, pero nada que ver. Igual de saludables como las caseras, pero yo siempre lo he preparado en casa. Pues tampoco supongo que no. Lo que pasa es que será un poco más perezoso para masticar simplemente el niño. No, no creo. Yo eso no creo. De hecho, alguna vez si no te quedas sin comida, pues siempre está muy bien darle un poquito. Hombre, depende, ¿no? Un puré, por ejemplo, de guijante y patatas, pues bueno, algún puré de verduras, pero habitualmente no. Hasta los cinco o seis años los niños no quieren comer comida normal y siempre las madres tienen que darle comida triturada, comida triturada. Entonces yo he intentado dar comida normal cuando él ha podido masticar y ya está. Pues alimentos naturales, lo que se toma habitualmente, cosas naturales. Yo siempre les he puesto a mis hijos cosas naturales. Lo mismo que he tomado nosotros, pero se he triturado para ellos, simplemente. Pues siempre alimentos sin grasa, pollo, mucha verdura, fruta también le puedes poner. Todo intentando que sea natural. Sobre todo poco azúcar y poca grasa. Bueno, pues verduras. Si son pequeños, pues se puede triturar el pescado, carne. Y cuando ya son más mayores, pues simplemente como los adultos, pues purés de verduras, cremas y algo de garbanzos, este tipo de legumbres. Legumbre. Fruta, primeramente frutas y luego verduras. Y luego he empezado con pollo, pescado. Pero creo que estos alimentos de carne, creo que más tarde se deben incluir. Y después de escuchar sus opiniones, comenzamos con la entrevista de hoy. Damos la bienvenida a nuestra invitada, Esther Lorente, dietista y nutricionista. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Y comenzamos preguntándole por qué es tan importante los alimentos triturados para la transición alimentaria en los niños. Porque estamos hablando de la alimentación que va desde que el niño deja exclusivamente de amamantar, que está aconsejado que sea hasta los seis meses incluido, hasta que llega a tomar una alimentación como un adulto prácticamente. Entonces, ahí hay unos meses en que el niño necesita pasar de la leche materna, aunque no la deje, pero necesita pasar a una alimentación a través del triturado, que es la forma en que va introduciendo los nuevos alimentos. ¿Y por qué esta forma de alimentación no debe prolongarse más allá de los 10-12 meses de edad? Escuchamos, perdona que te interrumpa, en las opiniones de la gente, que algunos decían que cuando les empiezan a salir los dientes a los seis meses, otros decían que hasta un año. ¿Cuál es lo ideal? En realidad, a partir del año, el sistema digestivo del niño ya está preparado, ya está suficientemente maduro para tomar la alimentación que toma un adulto. No todo, pero en fin, la mayoría de los alimentos sí hay algunos que no deben tomar, pero en general todo lo que un adulto toma, a partir del año, se puede dar al niño. En realidad, tiene que ser de los 6 a los 10-12 meses un triturado bastante suave, bastante triturado, porque el niño todavía no puede masticar. Entre los 10 y los 12 meses, ahí tenemos un par de meses donde hay que empezar a darle al niño las cosas menos trituradas. Es decir, trituradas, pero con algún trocito que el niño ya pueda empezar a acostumbrarse a lo que es la masticación. Entonces, es la mejor forma de ir progresivamente hasta introducir los alimentos que un adulto consume. O sea, poquito a poco, ¿no? Siempre muy poco a poco. Incluso cuando, por ejemplo, introducimos la fruta, lo ideal es empezar por una. Luego, al día siguiente, si la ha tomado bien, no ha tenido ningún problema, se pueden ir introduciendo dos y así sucesivamente. Nunca hay que... Hay que introducir cuatro de golpe o no es lo aconsejable o tres de golpe porque no sabemos si hay una de ellas, por ejemplo, que no tolera bien o no le va a gustar. Siempre muy poco a poco. Nunca hay que tener prisa para introducir ningún alimento y menos en un niño. Y cuando hablamos ya de escuelas infantiles, ¿deben proporcionar a las familias los menús infantiles de todo el mes? Es bueno. Es bueno que la familia tenga en casa el menú mensual porque eso ayuda a la familia a saber qué tiene que darle de cenar a un niño. Si el niño ha comido al mediodía, por ejemplo, huevo, está claro que la cena no le voy a dar otro. Es muy bueno saber qué ha comido al mediodía para complementar en la cena aquello que le falta. Entonces, como estamos hablando de que la comida realmente es un todo, es un conjunto de tres comidas o tres o alguna más, la cena en realidad le vamos a dar aquello que le falta por tener lo que es la alimentación equilibrada y completa. Que, en fin, puede ser desde una sopa, un puré si no ha comido al mediodía, algo proteico. Eso es bueno saber para poder ir equilibrando. ¿Y sería suficiente que ponga directamente puré y pollo al chilindrón o mejor que especificen qué ingredientes lleva la receta? Bueno, lo ideal sería que especificase todo, pero eso no es la realidad. La realidad es que tú recibes del colegio el menú bien estructurado, pero simplemente te pone lo que es pollo al chilindrón sin necesidad de poner cada ingrediente. Lo pasa que en las familias, cuando tú ves ese menú, ya superpones realmente los ingredientes que tiene. Por lo tanto, aunque no sepas cada ingrediente que tienes, sabes lo principal, que es lo que en realidad te hace falta. Con eso, en principio, es suficiente. ¿Existe alguna normativa que regule los alimentos triturados infantiles? Hay normativas para todo y para eso también. Sí que existe una normativa, porque ten en cuenta que en las guarderías o en los colegios infantiles, cuando hay niños muy pequeños en esa edad que necesitan realmente tener la alimentación triturada, hay normativa que dice, por ejemplo, que cuando lo hacen en la cocina del propio colegio, perfecto, pero si la traen de otros lugares, si es catering, normalmente se tritura en el mismo colegio para que se dé la comida recién triturada. ¿Por qué? Porque en el fondo hay menos riesgo de contaminación alimentaria cuando tú lo trituras en el propio colegio. Además, todo está regulado. Hace falta que las personas que están cocinando tengan también una preparación para poderlo hacer con el mínimo riesgo de infección alimentaria, toxinfección. Y centrándonos en casos especiales, ¿es lo mismo ser alérgico que intolerante? No, no es lo mismo. Es verdad que algunos síntomas coinciden, pero son dos cosas dispares. Cada vez hay más niños intolerantes. La intolerancia es sobre todo cuando nos falta algún tipo de enzima para digerir algo. Es decir, tiene que ver con el metabolismo de algunos alimentos. Lo más normal, lo más común, lo entendemos enseguida, es cuando eres intolerante a la lactosa, por ejemplo, de la leche. Esos niños que consumen leche y no saben por qué no la digieren, les da vómitos, diarreas. Eso es una intolerancia, que además se determina en cuanto quitas la leche se da cuenta que los síntomas desaparecen. Luego la alergia alimentaria puede ser muchísimo más grave porque pueden ir desde esos mismos síntomas de diarreas, vómitos, pero como altera el sistema inmunológico, porque tú consumes, es siempre una proteína, tú consumes un alimento que a ti no te hace daño, no te causa ningún efecto porque tú no eres alérgico a nada, pero un niño que es alérgico toma ese alimento y hay una proteína que para su organismo es como si fuese un cuerpo extraño. Pone en marcha automáticamente todo su sistema inmunológico, forma anticuerpos para atacar eso y entonces hay una cascada de elementos químicos, entre otros la histamina, que produce picor, urticaria, hay unas molestias enormes. Es por eso que a los niños con alergias, sobre todo niños adultos, se les da antihistamínicos, precisamente para poder combatir la histamina que segregamos de forma natural. Natural, sobre todo cuando hay un alérgeno, una proteína, que no la reconocemos y es nuestra enemiga, sobre todo en esos niños que son alérgicos. Pero puede crear, en casos extremos, un shock que te puede llevar a la muerte. Aquí en España ha sido hace unos años el caso de una niña que falleció, precisamente porque consumió un alimento que era alérgica, le produjo un shock. Fue realmente una noticia muy... impactó muchísimo. Esos casos muy extremos, pero pueden ocurrir, cosa que con la intolerancia nunca ocurrirá. Eso quería apuntar yo. Hay que tener muy en cuenta qué alimentos se pueden consumir, qué no, cómo reaccionan en el cuerpo de los menores. Claro, el colegio tiene que estar muy bien informado. Los padres que saben que tienen un niño alérgico, porque si es un niño intolerante, con tal no consumir X alimentos es suficiente. Pero claro, un niño alérgico puede ser alérgico a un alimento o a varios. Entonces, el colegio tiene que estar muy bien informado de eso. Y hay varias opciones. Desde que los padres preparen la comida en casa, cuando no ha tenido ningún otro contacto con otros alimentos, lo llevará al colegio y el niño consume su propio alimento, el alimento hecho en casa, o el colegio se responsabiliza de hacer el alimento que le van a dar al niño. Pero claro, no tiene que haber trazas, o sea, no tiene que haber ni unos microgramos de ese alimento que le produce alergia, porque a veces se puede cruzar sin querer, utilizas una olla para cocinar de algo que has utilizado antes. Nada, tienen que ser siempre instrumentos de cocina exclusivamente para ese tipo de niños. Hasta ese punto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si no proporcionamos nosotros el menú de nuestros hijos a la escuela, que la escuela esté muy bien informada y tenga eso en cuenta. Muy bien informada, claro. Ella asume la responsabilidad de dar a ese niño los alimentos que necesita sin que haya ningún tipo de contaminación con los que es alérgico. ¿Y cómo detectamos que es alérgico o intolerante? ¿Y a qué? Es difícil saberlo. Los bebés es muy complejo, porque a veces tienen síntomas muy parecidos con una cosa y con otra. De hecho, yo conozco madres que se han pegado meses intentando saber ni siquiera el pediatra. A veces es fácil. Lo que pasa es que ahora ya hay mecanismos para saberlo, porque la sintomatología es muy parecida con unos o con otros. Es muy fácil cuando un niño tiene... Lo primero que se hace es decir, bueno, vamos a quitar ese tipo de leche. Vamos a darle otra, por ejemplo, sin lactosa. Y si el niño deja de tener síntomas, ya hemos acertado. Es una ventaja. Lo de las alergias es más complejo. Lo que pasa es que a veces, según qué edad tiene el bebé, o el niño en este caso, ya se puede detectar. Porque en los análisis sanguíneos sí que salen alteraciones. Porque al poner en marcha esos anticuerpos, sale ya en las analíticas que haya algún tipo de alteración. Entonces, ahí es más fácil saberlo. Aunque todo lleva a su proceso. No automáticamente se le hace una analítica a un niño pequeño. Eso lleva más tiempo. Y mucha observación. Mucha observación. Saber qué alimentos le han producido un llanto, qué alimentos le ha producido un vómito. En fin, quien ha tenido un niño así es muy complejo. ¿Son igual de saludables los potitos que encontramos en el supermercado que un potito que hagamos nosotros en casa con elementos triturados? Bueno, igual, igual, no. Es verdad que un potito te puede sacar de apuros en cualquier momento. Porque te vas de viaje, sabes que no vas a disponer de cocina. Bueno, pues puedes echar mano de ese tipo de alimentos. Pero lo que hacemos en casa, tú sabes qué metes. A ver, en un potito tú sabes exactamente que eso está regulado por ley. No puedes meter lo que quieran sin realmente ponerlo. Pero quieras o no, para conservarlo, porque no dura un día ni dos, un potito, tiene una conservación prolongada, siempre añaden algún tipo de conservantes. No es que sean malos, pero tampoco puedes basar la alimentación de tu hijo en potitos. Además, no cuesta mucho. La verdura que tú haces en casa, apartas una poquita sin echarle sal para tu hijo. Es decir, tampoco es tan complejo hacer ese tipo de purés y de comidas a tu hijo. Simplemente que tienes que triturarlo. Es cierto que si un día haces legumbre y tu hijo tiene siete meses, todavía no le vas a dar legumbre. Pero vamos, tampoco es muy difícil hacer tú en casa ese tipo de comidas porque es un poco de forma paralela a lo que los adultos consumen. Escuchábamos a la gente que comentaba al principio del programa que son buenos, por ejemplo, para sacarte del paso. Son muy buenos para sacarte de apuros. A veces sabes que hay un momento en que no puedes hacer incluso la medienda, pues ocasionalmente puedes llevarte un poquito de frutas y no pasa nada. No pasa nada. Eso es una cosa. Y otra cosa es basar la alimentación de tu hijo en cosas ya hechas. Refabricadas. Claro. No es que sean malas, pero tampoco es para abusar cada día. ¿Y qué alimentos debemos incluir de manera progresiva y a qué edades? Bueno, eso está muy regulado. No creas, ya saben exactamente qué introducir a cada edad. Lo que está claro son varias cosas. Se recomienda ahora más que nunca, hace unos años no se hacía tanto hincapié, pero se recomienda que hasta los seis años es crucialmente la leche materna. Si se puede, claro, leche materna. Y si no, leche de inicio como último recurso. Pero no hace falta introducir nada más. Es verdad que como cada niño es un mundo, hay niños que les encanta empezar a probar cosas. Y te ven a comer y te piden ellos. Puede ser que en un momento concreto tú le des un trocito de algo para que pruebe y vaya haciéndose con los sabores. Pero de eso, a darle realmente un plato de algo, no. Pero a niños que les encanta investigar nuevos sabores y probar nuevas texturas, a esos niños quizás son más precoces y hay que empezar un poquito antes a introducirles algo. Pero lo normal es que hasta los seis meses sea amamantado exclusivamente por leche materna. Y luego, poco a poco y sin ninguna prisa, ir introduciendo otro tipo de alimentos. Por ejemplo, los cereales que se introducen tienen que ser sin gluten. Porque el gluten produce muchísimos tipos de alergia y entonces hay que retrasar lo que es la introducción de los cereales con gluten. Precisamente por eso. Entonces, los primeros que se dan son cereales sin gluten. Entonces, otros especifican bien puesto una hoja, te lo dan calapediatra, se encarga de darte todo por escrito, se va introduciendo la fruta, la fruta poco ácida, que el niño se vaya acostumbrando. La leche materna tiende a ser dulce. Entonces, el niño está acostumbrado a cosas dulces. Luego que nos encantan las cosas dulces, no me extraña. Es que ya empezamos con la leche materna, que tiene un sabor muy agradable. Entonces, ir introduciendo al niño las frutas que sean dulces. Entonces, podemos ir añadiendo un trocito de plátano que le da muchísimo dulce natural, con un poquito de zumo, de fruta, poco a poco. Las verduras se ponen introduciendo, conforme va ya los siete meses, purecicos muy suaves, más bien tirando a líquidos. Hay niños que luego no les gustan las cosas muy líquidas y prefieren más sólidas. Va a depender de cada niño. Hay niños que no consienten tomar el puré líquido y necesitan que sea muy espeso, o viceversa. Entonces, cada hijo es único. Entonces, hay reglas muy generales, pero esas luego hay que adaptarlas a cada niño. Cada madre conoce muy bien lo que necesita nuestro hijo en general. ¿Y qué debe incluir un menú saludable triturado? Escuchábamos que algunos decían que fruta, cosas sin grasas, verduras, pollo, legumbres, hacer también cremas. Es cierto todo eso, ¿eh? Allí han acertado al 100%. Porque es verdad que para que sea equilibrado tiene que ser variado. Tenemos que empezar a variar. Es decir, no pueden ser una alimentación monótona para un niño porque luego no se acostumbra a los sabores. Tiene que empezar a probar nuevos sabores. Y cuando tú le sientas en la mesa, los demás comen a la vez. Y el niño se acostumbra a comer, a probar, a investigar, ¿no? A ir descubriendo sabores que para él desde luego son nuevos. Pero de la forma más natural. Y no pasa nada si un día le das a un niño algo y no le gusta. No pasa nada. Si hay una verdura que no le gusta, no es grave. Hay otras, muchas otras para ofrecerle. Entonces, cada niño, como lleva su progreso, su evolución y sus necesidades, pues solamente será distinto a su primo que tiene la misma edad. Entonces, cada uno es distinto. Hay que ir introduciendo las cosas poco a poco. Y es importante una alimentación variada y equilibrada. La grasa, por ejemplo, que decían. En la verdura, un poquito de aceite de oliva. Lo que se recomienda, por ejemplo, a nivel de carnes y pescados, es que no sean muy grasientos. Por eso se recomienda un trocito de pollo, un trocito de pavo. Pero muy pequeños. Son trocitos muy pequeños lo que necesita un niño. Y a veces recomiendan con siete o ocho meses introduciendo eso. Y a veces la gente introduce trozos demasiado grandes. Para triturarlos me refiero. A un puré de verduras hay que añadir un trocito muy chiquitín de carne que no hace falta tanta proteína para un bebé. A veces le damos demasiada. Entonces, eso a nivel de carnes y pescados. Las legumbres tienen que ser triturados y pasados por el chino para que se quede lo que es la cáscara. Se quede en el chino y le des realmente lo que es el puré. Eso al principio. Luego, poco a poco, las lentejicas un poquitín chafadas e ir pasando poco a poco a una textura más sólida. Pero lo que está claro es que tiene que ser variado. Probar con distintos sabores y poco a poco educar en que coman de todo. Que tienen que comer de todo. Tienen que terminar comiendo de todo. Aunque podamos aceptar que haya algo concreto que no le guste. Ahí no pasa nada. La alimentación, en fin, tenemos una variedad enorme de alimentos para poder elegir. ¿Y qué necesidades energéticas tiene un niño pequeño? Bien decía que no podemos poner, por ejemplo, un trozo de pollo de pavo grande, sino una porción más pequeña. Exactamente. Esto de la energía va a depender. Porque, mira, hay niños que los sientas allí y ellos son capaces de estarse tres horas sin moverse. Pocos, ¿eh? Pocos, pero algunos hay. Este niño gastará menos que otros que no paran ni son capaces de estar dos segundos sentados. Entonces, dependiendo de lo que el niño se mueva, hay unas necesidades básicas para todos las mismas, ¿no? Pero, claro, luego se añade, dependiendo de lo que el niño se mueva o no, ejercicio no, sino se mueva. Un niño que se mueve mucho, gastará mucho. Por lo tanto, él mismo seguramente se autorregulará. Porque un niño se autorregula bien. Y hay que entender también que hay niños que necesitan menos de lo que nosotros creemos. Un niño puede llevar su desarrollo normal y nosotras darnos la impresión de que no come. Vamos, si no comiese, desde luego no crecería. Y si un niño crece y tiene un peso, aunque sea bajito, pero es un peso saludable, no nos tenemos que preocupar. Porque hay niños que realmente comen poquísimo, pero crecen. Entonces, lo que para nosotros es comer poco, a veces nos equivocamos las madres, que podemos ser un poquitín obsesivas en ese sentido. Y un niño se autorregula. Y si tú le preparas un plato enorme de algo y come la mitad, pues ya está, no pasa nada. Porque no nos empeñemos en que se lo coma entero, porque yo crea que eso es lo que él necesita. El niño sabe. Recordemos, el estómago de un niño es muy pequeño, pero no podemos darle ni siquiera... Cuando metemos tres piezas de fruta, un niño de seis meses, y queremos que se coma el plato entero, no sabemos lo que estamos haciendo. Su estómago es muy chiquitín. ¿Cómo le van a caer? Hay tres piezas de fruta, por ejemplo. Entonces, seamos consecuentes con esas cosas. Porciones pequeñas. No hace falta que se coma todo un plato. Son más inteligentes que los adultos, que nos pegamos el atracón y comemos sin parar. Claro que sí. Ellos, en cuanto no pueden más, ya está. No comen, no quieren más, ya está. Nosotros, cuando no podemos más, un poquito más siempre, forzando. Ellos no tienen por qué forzar. Ellos se autorregulan muy bien. ¿Cuánta cantidad de agua tiene que consumir un niño? Pues, cuando son bebés, hasta los seis meses, con la lactancia materna, cubren perfectamente las necesidades de agua al día. Luego, poco a poco, conforme la lactancia materna disminuye, porque hay que seguir gritándole, ¿verdad? Pero ya no de forma exclusiva. Tenemos que tener en cuenta que la leche materna prácticamente tiene un porcentaje muy alto de agua. Entonces, ahí vamos cubriendo. Pero aún así, conforme van cumpliendo meses, cada vez tienen más necesidad de agua. Y no siempre somos conscientes de ello, porque un niño no pide. Un niño no sabe pedir con ocho meses, ¿no? Simplemente puede ser que vea el Iberón o el vaso y vaya y lo coja, ¿no? Entonces, siempre tienen... Las madres tenemos que estar pendientes, bueno, los padres en general. Hablan de las madres porque parece que tengamos más responsabilidad sobre ellos, podamos pasar más tiempo con ellos, ¿no? Simplemente por eso. Tenemos que estar pendientes del agua, sobre todo en épocas de calor, en que un niño transpira más. Entonces, necesitamos reponer el agua de una forma más continua. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Llevar siempre con nosotros agua, siempre. Y dejarla de vista porque un niño, en cuanto ve el agua y tiene necesidad, la coge. Y si no la tenemos a la vista, nosotros estará ofreciendo a menudo. ¿Por qué es importante que los bebés tomen sol para su correcta nutrición? Porque el sol nos ayuda a sintetizar una vitamina que es muy importante, que es la vitamina D. Podemos obtenerla a través de los alimentos, lo que pasa es que no es suficiente con el aporte de alimentos, y entonces, a través del sol, los rayos del sol, con el colesterol que tenemos en la piel, sintetizamos la vitamina D, que es muy necesaria para el desarrollo del niño. ¿Y en qué cantidad y cómo les podemos proporcionar? Pues está demostrado que con media hora al día, con que el niño tome el sol en la cara y en los brazos, es suficiente. Es decir, no hay que poner al niño vuelta y vuelta de cara al sol, no es necesario. Sobre todo porque hay muchas campañas en el verano para que se tome el sol de forma prudente, y más en un niño, que la protección que tiene no es la misma que nosotros, la protección de la piel no es la misma que nosotros. Entonces, para evitar riesgos a largo plazo, hay que proteger al niño con cremas solares y sacándolo a pasear, sobre todo en horas que el sol no esté fuerte, no los al mediodía, sino en horas de por la mañana temprano y por la tarde, pero no al mediodía. Con eso es más que suficiente. Media hora al día, no hace falta más. Y hablando de las proteínas, ¿consumen demasiadas proteínas los niños españoles? Consumen demasiadas proteínas. Es que es tan fácil llegar a los mínimos. Te voy a poner un ejemplo. Un niño de tres años necesita una media de 16 gramos. Imagínate. Tú te pones a contar, si bebes un vaso de leche, ya son 8 gramos. Un vaso de leche ya te aporta la mitad de lo que necesita en todo el día. Si toma 100 gramos de pescado, un niño de tres años, ya son 16 gramos. Es decir, tenemos 26 gramos de proteína solamente con dos alimentos y necesitamos solo 16, sin contar ahora que se tome un yogur, un trozo de queso, cereales, legumbres, que podemos perfectamente duplicar o triplicar la cantidad de proteína que necesitamos. Se toma en exceso. Y no es bueno que un niño, ni un adulto, pero nunca es bueno que tome tanto exceso de proteína, sobre todo porque la tenemos, es tan fácil el acceso a ella que consumimos demasiada. Hay que gestionar muy bien la ingesta. Hay que gestionar muy bien porque a él les hace falta muy poca cantidad. Tener en cuenta, que no abusemos. Con un vaso de leche tenemos ya la mitad de todo el día. Ahora imagínate que nos recomiendan dos. Ya está. Ya no podemos tomar nada más de proteico. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que en este país, es típico de países desarrollados, es típico, el exceso de proteína. No le estamos haciendo ningún favor. ¿Y puede una madre vegetariana que además come leche y huevos alimentar a su hijo con triturados de este mismo estilo de alimentación sin que sea un peligro para el niño? Bueno, una madre que sea ovolacto, vegetariana, que es como se les llama a las personas que consumen leche y huevos, puede alimentar igual de bien o igual de mal que a una madre que no lo sea. Es decir, no por excluir de tu alimentación, por ciertos alimentos tienes garantizado que tu niño esté muy bien alimentado. me expelicó. Puede ser que tú digas, bueno, quiero que mi niño sea como yo, ovolacto vegetariano. Perfecto. Pero puede ser que esté llevando una alimentación muy desequilibrada porque, ¿qué pasa si no toma pescado y carne pero luego se puede comer en exceso bollería donde está el equilibrio? Lo ideal es que consuma alimentos de origen vegetar que tienen muchas ventajas pero desde luego los alimentos procesados que los disminuyamos. Yo puedo estar de acuerdo o no en que un niño no consuma eso pero tengamos en cuenta que no por eso te garantiza todo. La alimentación de un niño es todo un conjunto. Demos a un niño una alimentación basada en alimentos vegetales perfecto pero sin necesarios tantos alimentos procesados que eso a veces es lo que hace que se desequilibren los alimentos la alimentación infantil. Entonces, como resumen, una dieta variada, equilibrada, educar en los sabores, las texturas y que coman de todo. Exactamente. Se nos acaba el tiempo Esther Lorente, dietista-nutricionista. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Le espero en futuros programas. Muchas gracias. Gracias. Hemos visto que la alimentación infantil es una parte importante en la vida del niño y por eso es nuestra responsabilidad atender sus necesidades de la forma más adecuada posible. Vamos ahora con el resumen de las principales ideas del programa. Vamos a En Pocas Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizamos nuestro programa de hoy, pero antes, que es como siempre, les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto, les invito a la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos cursos totalmente gratuitos. Además, si desean, pueden hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas. Les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!